Así, eso es lo que somos. Y este globito tiene límites, tiene límites de recursos. Incluso un estudio certificado dice que solo tenemos ya el 35% de espacios naturales. ¿Qué esperamos para esta jornada en el territorio hondureño? Bueno, la zona intertropical de Convergencia está muy motivada ahí frente a las costas de Centroamérica. ¿Y por qué está así de motivada? ¿Y por qué deja estos núcleos convectivos poderosos en el sur del país que ocasionaron esas inundaciones? Bueno, es producto del paso de ondas tropicales, algunas bajas presiones que quedan muy motivadas, afectando directamente. Y para hoy, jueves, esperamos que corrientes de bajo nivel sigan circulando sobre nuestro territorio. Y estamos monitoreando esta onda tropical porque ya está al norte de Panamá, está avanzando rápidamente. En la tarde de hoy, casi noche, se colocará muy próxima a la región oriental de Honduras y Nicaragua. Y esta es la predicción que tenemos. En este punto se va a colocar esta onda tropical y luego comenzará su paso, hacer su ingreso en el territorio. Y por eso nos deja las posibilidades de lluvias que se ven reflejadas en colores grises en este mapa. Hacia el final del día esperaremos lluvias en el departamento de Gracias a Dios, que también está siendo muy castigado por lluvias. Y en el resto del país tiene altas posibilidades. Sur y occidente continuarán con precipitaciones. El oleaje en el litoral Caribe, normal. En el Pacífico, también normal. Otro apunte es que el día de mañana viernes las lluvias serán más copiosas con el paso de ese fenómeno que les estoy mencionando. Mientras, en cuanto a temperaturas, tendremos temperaturas agradables en todo el occidente del país, pero ya temperaturas un poquito más altas en el resto del territorio que está pintado completamente de rojo. Cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.